¡Esme! ¿Qué pasa? ¡No te equivoco! Bueno, esto se llama No te equivoques. Jessica se está poniendo los tenis. Esme y Olga no existen. ¡No están! ¡No pueden ir de mis tenis! Muy bien, muy bien. ¿Cómo se ve que ya se quieren ir de vacaciones? Ya, les surge la pregunta. Pero mañana tienen que regresar, fíjense, lo siento mucho. ¡Girarte! ¡Girarte! ¡Qué placer, bienvenido! Para mí también es un placer. Ahora, yo te tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Estás aquí bajo tu propia voluntad? No. ¡Claro! ¡Lo que sea por el equipo! ¡Bien, amigo! Oye, ¿quién te sonsacó? Pues este, ¿quién más? Bueno, pero tienes que arriesgarte. Correr, aventarte, todo. Me arriesgo, me aviento, todo. Ahora, chicas, ¿ya están listas? Cuidado con el cual, que no te lo vayan a pisar. No te vayan a pisar ahí el ojo de pescado. Bueno, ¿qué tengo aquí, mi querida Esme? Te pongo calcetas, guácala. Tranquilo, no te voy a pegar un hongo. A ver, vamos a oler tus calcetas. ¡No! ¡Ya! ¡Queso de puerco! ¡Listos! Ok, primera canción. Acuérdate que ir es hasta que acabe la canción, ok? Que puedes correr. Una, dos, tres. ¡Ey! 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 ¡No! ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé, Robo! ¡No! ¡No sé si eres! ¡Mónaco! ¡Ídolo! ¡Mónaco! ¡Se llama Mónaco! ¿De quién? ¡De Alejandro! ¡¿Qué crees?! ¡No! ¡Por qué! ¡Mónaco! Olga, siéntate. ¡Me ha visto, joven! ¿Qué crees? A ver, ¿qué es? Se llama Mónaco y la canta Lagos. ¡Sí! ¡En Mónaco! ¡A ver! ¡En Mónaco! ¡Ay, eres diva! ¡Calma, calma! ¡Va ganando las mujeres! ¿Qué te pasa? Mira, yo voy a tapar a Esmeralda. Ok, va. ¡Espérate! ¡Todavía ni me siento! ¡Kiribén! ¡Kiribén! ¡Él corrió! ¡Ven, Kiribén! ¡Ven, Kiribén! ¡Qué estrés! Te voy a decir dos cosas. Bueno, te voy a decir tres cosas. La primera te adelantaste. La segunda estás amonestado. Y la tercera te vamos a dar chance. A ver, respóndela. ¡Te buscaré! ¡Bandido! ¡Bandido de Ana Bárbara! ¡Sí! ¡Bandido de Ana Bárbara! ¡Maldito te lo juro! ¡Para por mi amor! ¡Espérate! ¡Bandido de tu corazón! ¡Y el mío tiene enano! ¡Pendiéntelo! OK, ya. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, ¿ manú uno a uno? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Me entrelae el aire hasta el cerebro. Vamos a hacer una nueva regla. Waaaอย donde están y como están, pónganse todos de pie. ¿Eso? Mujeres, cámbianse con los hombres. ¡ lightly, lightly,owing. ¿Por qué? ¿Así como están? Nadie mueve nada, nadie mueve nada. ¡Nadie mueve nada, nadie mueve nada! ¡Nadie mueve nada! Estoy viendo si mueven la silla. Una, dos, tres. De manera oficial, el primer cuerpo que estuvo en posesión del Puffo es el de Bartolo. No, mira que suena esto. Bartolo, sí. No, pero Bartolo aquí ocupaste más cuerpo. Ya luego Alan se hace todo. Así que ven, Bartolo, por favor, para darle punto, no lo toques a Alan. Ven, siéntate. La canción se llama... El juego se llama Sentarse, no estar arriba. Pero él llegó primero, va. La tortura. ¿Cómo se llama? ¿Es la tortura de quién? De Shakira y Alejandro Sanz. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El Pist Online de Shakira y Will.i.am. No, no. Yo te voy a decir la verdad. Yo la oí igual. No. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No! ¡Mira! ¡Échala! ¡Échala! ¡Échale que... ¡Ay, sí! ¡Qué pedazas! ¡La prenda, la prenda! ¡Sakira! ¡Sakira! ¡Mira! ¡Mira! Amores como el nuestro, Jerry Rivera. ¡Epa! Que venga troleada. Es que parecía que era de choquilla. Pero no era. Hola, fíjate. Es la cambiadora, la cambiadora. Fíjate. Acá, Quineca. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Ya tengo la delantera. Ya está grandecito. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Todos de pie. Ahora. Ya estás inventando. Espérate. Los hombres. Bartolo, cámbiate con Alan. Híjole. Jessica, con Olga. Híjole, no, no. A ver si es cierto. Vamos a verlo, sentados. Nadie mueve nada. Nadie mueve nada. Una, dos, tres. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Pesos! ¡Satané, besos! Lo único que voy a decir es aquí ya se dieron cuenta que mi amigo Alan Mora en el lugar en el que esté puede ser el primero que yo... ¡¿Dónde está esto?! Se llama La Diabla. Esa es La Diabla, Javi. ¡Sí! Bien, Bartolito, ¿eh? Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. ¡Ya se acabaron! ¡Otro! ¡Otro! ¡No te agudiste! No sé si puede ser la última o ya se acabó esto. Sí, otro otro. Una más. Pero ya van ganando ellos. Dos, uno, ¿eh? ¡Todo nada! ¡Todo nada! ¡Todo nada! ¡Todo nada! ¡No, no, no! ¡Todo nada! Pero fíjense, vamos a hacer otra cosa. Ahora, levántense. Sí, levántense. Levántense. Denle una vuelta. Esmeralda, cámbiate con Alan. ¡Cámbiate con Alan! ¡Ay, no! ¡A mierda donde hay! Espérate. No, no, tranquilos. Igual juegan mujeres contra hombres. Nomás es como lleguen. Sentados. 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 No se muevan. Estrategia de cada quien. Una, dos, tres. El ídolo llegó primero. A pesar de todo. Reina azul. Emanuel. ¡Sí! Si la sabes, si la tienes, ganan todas. ¡Sí! ¡Sí! No importa si tú me miras o me convierto en tu idea. Me hice una promesa hace unos días. Para tocar con mano y no me aprezo todavía. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué opinas de que lugar en el que estés pudiste llegar al frente? No, pues, este, ha sido muy difícil. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, pues, este, ha sido muy difícil. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.